Música 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 Mi amor, vamos a empezar A pensar Vá a pintar si es mi papá A pensar Si es así Si es mi amor Si es mi amor A pensar Si es así Si es mi amor Vamos a pintarla A pintarla A pensar Si es mi amor A pintar un beso A pensar Si es mi amor 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 A pensar Si es mi amor Si es mi amor A pensar Yo me voy volvecido Que yo quiero lugar a pensar Yo me voy volvecido Que yo quiero lugar a pensar Un jugo que vale la pena esperar Que nadie se va a pensar Un jugo que vale la pena esperar No me incanso por tu verito ¡No me incanso por tu verito! ¡No me incanso por tu perito! ¡반! ¡반! ¡Por! ¡BAh! ¡ screwdriver, screwdriver! ¡had thanrire! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!